Una noche más y copas de más Tú no me dejas en paz, de mi mente no te vas Aunque sé que no debo, ey Pensar en ti, bebé, pero cuando bebo Me viene tu nombre, tu cara, tu risa y tu pelo, ey Dime dónde tú estés, que yo Por ti cojo un vuelo, ya yo no hago ni leyes Mi story tiene un culo bien grande, eh, demasiado grande Y yo lo tengo estudiado, ya mi mamá era dúo Y en la cara me lo tatuó Vi que viste mi story, y subiste una pa' mí Yo que me iba a dormir, ey, en la disco había mil Y yo bailando contigo en mi mente Aunque sé que no debo, pensar en ti Pero cuando bebo, me viene tu nombre